Estamos aquí con Natalia Muñoz, Natalia Vasconcesa de Quindío del Torero, en Buenavista Quindío. Estaba haciendo un chiquito de seguridad, ¿cómo Natalia? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Muy bien Natalia. Ya viste la carrera, ¿no Natalia? Sí. Lo único que vamos a hacer es correr siempre. Vamos desde acá derecho, ¿cierto? Derecho. Un, dos, tres, corre. Duro, corre. 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 Uf, eso, Natalia. Muy bien Natalia. Bien. Mira para arriba, vamos arriba de piernas. Uf, bien Natalia, ¿qué tal? Chévere Natalia. Bien, ¿no Natalia? Si sigues a este momento, a la puerta, a la puerta, a esta buena vista. Y, a ese hora, ¿qué tal Natalia? Bien. Bien. Mira que no, muy relajado Mira lo lindo que haciendo escapitada Están perdiendo las piernas, ábrelas Mira, mira para atrás, Natalia Abre y mano en piernas Eso Natalia Sí, Natalia Rico Natalia Mira, tenemos ese letrero para los cumpleaños ahora Natalia No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Vamos, Natalia! Baja la cámara un poquito Eso Esto es una termica de Natalia, está un poco suave, pero ahí va Como espermín de ganar altura Enrico, Natalia ¡Viva la Natalia! 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 ¡No! ¿Cuáces tu Natalia? Sí. 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 Sí.